¿Alguna vez has pensado en lo que llevas en tu bolsillo? En un mundo donde la tecnología es nuestra constante compañera, un peligro oculto acecha en lo más cotidiano. Hoy, desvelaremos algunos ejemplos reales de incendios provocados por baterías de litio, mostrando cómo estos eventos pueden surgir de los dispositivos más inesperados. Imagina esto, un teléfono móvil, tu fiel compañero, diseñado con un sistema de seguridad para apagarse a los 40 grados centígrados. Pero, ¿qué sucede si lo dejas bajo el sol abrasador, en el salpicadero de tu coche? Sigue funcionando, calentándose, hasta que, lo impensable ocurre. Estos pequeños dispositivos, que llevamos a todas partes, contienen baterías de litio de no más de 60 vatios hora. Pero no subestimes su poder. Y luego están los cigarrillos electrónicos, con sus baterías cilíndricas, encendiéndose casi sin advertencia, una amenaza latente en tu propio bolsillo. Considera también los bancos de energía, esos salvadores de la vida moderna. Con baterías de mayor tamaño, pueden cargar tu teléfono varias veces, pero también albergan el potencial de un incendio devastador, especialmente si se llevan en una bolsa o un bolsillo. Y no olvidemos las baterías de litio que alimentan nuestras laptops. Con una capacidad de entre 60 y 100 vatios hora, pueden convertir una oficina en un campo de escombros ardientes, propagando el fuego a otras áreas de la habitación. Un riesgo que a menudo ignoramos, escondido a plena vista. Finalmente, el incendio de un scooter eléctrico. Aunque aquí hay más advertencias, el peligro sigue siendo real. La pregunta es, ¿estamos realmente seguros con la tecnología que nos rodea? En este vídeo, exploraremos estos incidentes, desentrañando las causas y las medidas de seguridad para protegernos de un enemigo silencioso y ardiente. Acompáñanos en este viaje revelador, donde la ciencia y la seguridad se encuentran, para descubrir la verdad detrás de los incendios de baterías de litio. Porque lo que no sabes, podría no solo sorprenderte, sino también encenderse en llamas. Pero la historia no termina aquí. Así, las baterías de litio no solo se encuentran en nuestros bolsillos o en nuestras mesas de trabajo. Se extienden a las calles, impulsando los vehículos que nos llevan de un lugar a otro. Imagina una batería de litio de 500 a 750 vatios hora, el corazón de un scooter eléctrico. Un dispositivo que, debido a su riesgo de incendio, ha sido prohibido en ciertas redes de transporte. Y no es solo el scooter. Las bicicletas eléctricas, con baterías de hasta kilovatios hora, comparten este peligro latente. Un peligro que comienza con una señal de humo, una advertencia ignorada por muchos. Y cuando el fuego se desata, ni siquiera una manguera de jardín puede detenerlo. La batalla contra estas llamas es una lucha desesperada, una lucha que se extiende a los centros de reciclaje, donde la obsolescencia programada de estas baterías se convierte en una amenaza creciente. Los extintores de polvo, a menudo inútiles contra el voraz apetito de un incendio de batería de litio. Cada vatio hora de batería puede generar 0,7 litros de humo, una nube asfixiante que envuelve todo a su paso. Y luego están los sistemas de almacenamiento de energía, como un gigante dormido de 125 kilovatios hora, esperando la chispa que desencadene su furia. Un incendio que humea durante horas hasta que las llamas consumen todo, propagando la catástrofe de un contenedor a otro. En China, estos incendios de contenedores ocurren con una frecuencia alarmante. Y los vehículos eléctricos, con incendios que pueden reavivarse horas, días, incluso semanas después de ser extinguidos, plantean una pregunta crucial. ¿Cómo combatir eficazmente estos incendios? Hoy, exploraremos las respuestas, buscando formas de hacer del mundo un lugar más seguro. Porque cuando se trata de fuego, el conocimiento es nuestra mejor defensa. Tras presenciar la devastadora fuerza de los incendios de baterías de litio, surge una pregunta que resuena en el aire, cargada de urgencia y desafío. ¿Cómo podemos combatir eficazmente estos incendios? La respuesta no es sencilla, pero es crucial para nuestra seguridad. Enfrentarse a un incendio de batería de litio es como enfrentarse a un enemigo impredecible. Las técnicas tradicionales de extinción de incendios a menudo fallan ante su poder. Pero no todo está perdido. Hoy, desvelaremos las estrategias y avances que están cambiando las reglas del juego. Primero, la identificación rápida. Reconocer un incendio de batería de litio es el primer paso crítico. Luego, la acción inmediata. Los bomberos están adoptando tácticas especializadas, utilizando extintores de clase D y agua en grandes cantidades para enfriar y sofocar las llamas. Pero la innovación no se detiene ahí. La ciencia y la tecnología se unen en la búsqueda de soluciones más efectivas. Desde sistemas de supresión de incendios avanzados hasta el desarrollo de baterías más seguras, la lucha contra estos incendios está evolucionando. Y no olvidemos la prevención. La educación y la concienciación sobre el uso y almacenamiento adecuados de dispositivos con baterías de litio son esenciales para reducir el riesgo de incendios. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta batalla. Así que, mientras nos adentramos en esta era de la tecnología avanzada, enfrentamos juntos este desafío. Con conocimiento, preparación y valentía, podemos hacer frente a estos incendios y proteger nuestras vidas, nuestros hogares y nuestro futuro. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y acción. Porque cuando se trata de fuego, cada segundo cuenta y juntos podemos marcar la diferencia. Este es el momento de actuar, de aprender y de vencer al fuego antes de que comience. Hemos viajado juntos a través de los peligros y las soluciones en el mundo de las baterías de litio. Esperamos que este viaje no solo haya sido informativo, sino también un llamado a la conciencia sobre la importancia de la seguridad y la prevención. Si este vídeo te ha sido útil o interesante, te invitamos a mostrar tu apoyo. Dale mi gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a continuar creando contenido valioso y educativo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones. En nombre de todo nuestro equipo, gracias por acompañarnos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado, mantente seguro. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue protegiéndote a ti y a los demás. Este es, nombre del canal, donde cada historia es una aventura y cada aventura es una lección. Hasta la próxima.